Definitivamente que has llegado lejos Definitivamente nada que decir Te dieres a mi vida entre tierra y cielo En esta aventura me sumo a tu sueño Y soy tan pequeña cuando estás aquí Es intuitivamente que te llevo dentro Es intuitivamente que has llegado a mí Contigo me divierten todos los excesos Se alejan mis dudas y venzo a los miedos Y cada deseo se traduce en ti Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos alunye en hoy Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor es la vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor es tuyo Indiscutiblemente como puede el tiempo Indiscutiblemente nada es porque sí Encuentro mis razones entre tus misterios Me ato a la magia de este sentimiento Y cada deseo se traduce en ti Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos alunye en hoy Hace que todo sea más importante Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor es la vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor somos tuyo Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos alunye en hoy Hace que todo sea más importante Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor es la vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor somos tuyo Y el amor dulce duende invisible Que desprende la magia entre tú y yo Que el amor vence todo Imposible todo Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es ilusión Porque la fuerza del amor es ilusión Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos alunye en hoy Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor es la vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos alunye en hoy Hace que todo sea más importante Porque la apuesta del amor es vida Porque la apuesta del amor es vida